No hay ya más que hablar Quieres estar lejos de mí en otro lugar No hay no como encontrar una canción Que no me haga recordar Si tú o si yo Pero el desamor mata por dos Ya lo sabes, dímelo o niégalo Pero sé que al menos yo Puedo sentir tu eco en el corazón Un vago recuerdo de aquella voz Que grita en el silencio de su habitación El orgullo es remedio y tu mundo un misterio Llegó sin avisar Y el antifaz lo tenía tatuado Era el final, era real Y nos llevó a cada cual por su lado Y si tú, si yo El desamor mata por dos Ya lo sabes, dímelo o niégalo Pero sé que al menos yo Puedo sentir tu eco en el corazón Un vago recuerdo de aquella voz Que grita en el silencio de su habitación El orgullo es remedio y tu mundo un misterio Y sé que las palabras a veces apuñalan Se convierten en balas que van directo al alma Pero sé es donde estés Sé que me crees cuando te digo que Puedo sentir tu eco en el corazón Un vago recuerdo de aquella voz Que grita en el silencio de su habitación El orgullo es remedio y tu mundo un misterio El orgullo es remedio y tu mundo un misterio Que grita en el silencio de su habitación Que grita en el silencio de su habitación O sea, es unkeltismo de su habitación